Respiro profundo y exhalo, respiro profundo y exhalo, repiten conmigo. Cuyus vésperis, antífona, invocatimus, invocatimus est, entidad que yaces en este espacio y tiempo, entidad que yaces en este espacio y tiempo, yo te invito a que nos digas la verdad, yo te invito a que nos digas la verdad, aquí y ahora, aquí y ahora, y me contestes, y me contestes, los tres, y me contestes, y me contestes, lo que queremos saber, lo que queremos saber. Respiro profundo y exhalo y al momento de exhalar, coloco el dedo índice de una sola mano sobre la clocheta. Ya tenemos los tres, nuestro dedo sobre el cursor, dedo índice. Traten de no apoyar la mano Luis. Simplemente dejarla descansar. Ok, la dejo descansar. Ok, pueden preguntar. Podemos empezar preguntando, quiero saber si aquí, perdón, podemos empezar preguntando, quiero saber si aquí hay una entidad que nos pueda informar qué pasó con los vasos. Ok, hace el cuestionamiento. Quiero saber, quiero que me digas si aquí hay una entidad que me que me digas. Luis, puedes preguntar. ¿Cómo te llamas? Me gustaría saber cuál es tu nombre. Siento un ligero movimiento del cursor. Se está moviendo hacia... ¿V? Me parece que se está señalando la letra V. Se canta la letra V. VK, Luis, así de VK. VK, V, Q, pareciera ser, ¿qué está señalando? O, R. Q, O, R. Quiero describirles el movimiento del... del cursor de madera. Es bastante suave, simplemente es dejar ir tu dedo. O, tenemos ahí, V, posiblemente Q, posiblemente O. Y se está yendo ahora hacia... números, pareciera ser. Seis. O siete. O tal vez siete. Sí, esto es más un siete. Entonces tenemos V, Q, O siete. Por ejemplo, ¿eso te dice algo? No te dice nada. A mí no me... no me levanta ninguna... O. Parece que se va a no. Pareciera ser que es a la O. Ahora repite conmigo. Cuyus Vesperis. Cuyus Vesperis. Antífona. Antífona. Invocatimus. Invocatimus. Invocatimus est. Invocatimus est. Respóndeme lo que quiero saber. Respóndeme lo que quiero saber. Revélame tu nombre ahora. Revélame tu nombre ahora. Bien. Se está moviendo ahora con un poco más de fuerza. Bastante fuerza, de hecho. Nueve. Nueve. Nueve qué? Ocho. Nueve qué? Ocho qué? Acuérdate que puedes hacer diversificación de respuestas. Nueve qué? A qué corresponde el nueve? Nos vamos hacia la A. Esta es la letra A. Y nos vamos ahora a un cero. Si no me equivoco, esto es un cero. Quiero saber qué es lo que me estás diciendo. Es una fecha. Mi dedo se está moviendo... Quiero que me digas si el cero tiene algo que ver con lo que nos quieres comunicar. Se quedó en el no. Posiblemente esa es la respuesta. Entidad, quiero saber cuántos años o cuánto tiempo llevas tú aquí en este espacio físico. Indícamelo con número. Indícamelo con números. Ahora. Ahora. El cero. Cero. O tal vez desde donde yo estoy podría ser un nueve. Podría ser un nueve. Podría cambiar según la perspectiva. La nueve. Trate de confirmar. ¿Es un cero sí o no? ¿Es un nueve sí o no? Este es un nueve. ¿Nueve es el que estás señalando? Contéstanos ahora. Sí o no. Sí o no. No. Ok. Sí. ¿Es un cero lo que nos estás intentando señalar? Contéstanos ahora. O, o, Luis, es un cero. O es una dirección. ¿O es acaso una dirección lo que nos estás tratando de señalar? Sí o no. Sí o no. Contéstanos ahora. Está muy en vivo. Vamos a sujetarlo un poquito más. Dice que no. Entitit cuod medatium. Entitit cuod medatium. In espacio tempore. Cuyus vesperis. Antífona. Invocatimus. Invocatimus est. Invocatimus. 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 Invocatimus.